saludos mis queridos amigos yo soy Joyce Pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti hoy como todos los miércoles tenemos momento para orar es ese tiempito que nosotros sacamos para conectarnos con lo divino y hoy dedico esta oración a todas las personas que puedan escucharla esta oración es para ti para todo el que se sienta en sintonía con ella oración de las buenas noticias mi querido dios te pido por la persona que está oyendo este mensaje te pido para que la llenes de luz para que la llenes de protección la llenes de energía positiva de buena vibra para que pueda enfrentar todos los retos que le esperan para que esté protegido y protegida de todo mal que cuide sus entradas y sus salidas que le abra todas las puertas que toque que lo llenes de bendiciones a todo dar que sienta una felicidad tan grande de estar vivo y esté lleno de fe lleno de alegría lleno de felicidad que esté en salud que si tiene algún tipo de condición sea sanada y que todos sus retos se han vencido y esté en victoria te lo pido por nuestro padre celestial su hijo jesucristo y todos los ángeles benditos para mí bien el bien de la persona que está escuchando del universo y de todas las cosas buenas amén si este contenido fue de tu agrado te pido que nos apoyes compartiéndolo y dándole like de esta forma nos ayudas muchísimo a propagar el mensaje de los ángeles a través del mundo conéctate con nuestra página web www.houseofthehealingangels.world y únete a nuestro canal de youtube joyce pagan que ahí tiene un contenido increíble de meditaciones de información de vídeos cortos para ti totalmente gratis también si te suscribes a nuestra página vas a recibir todos los días en nuestra página web va a recibir todos los días en tu correo electrónico un mensaje de los ángeles para ti recuerda que ya tenemos disponible el curso todo sobre los ángeles que también lo puedes conseguir en nuestra página web house of the healing angels punto world también acuérdate que tenemos una oferta de los libros de los ángeles escrito por esta servidora y compras tres y el cuarto te obsequiamos así que conéctate tenemos muchas buenas noticias para ti mucho amor y vamos a hacer de este mundo un mundo mejor empezando por nuestro hogar por nosotros mismos un abrazo gigante y que los ángeles te acompañen siempre yo soy joyce pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti